Nuestra encargo de gobierno va a venir con un plan de intercambio, un gran intercambio de intercambio que es necesario para entregar. Nuestra acción es la FUF, la Fundación de la FUF, la FUF y 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 la FUF. el plan a favor también iba y lo pasión a la canina por ejemplo en general si plocale lo traje oír de competen en angus con la conversación 6 a la cara de camina de la tienda de scheidkunde de 17 hora con los ayer in cargo de gobierno de promesa como ha sido el ministerio de OnRace, Camina Maraya, en lista, donde la gente comenzó a ser rebeliista con Maraya, también también hay escuelas de ARCA arriba, también hay varias escuelas, no solo escuelas de dorso. Otra banda, yo no sé cómo es una buena idea, subí en esa otra lista, entonces nos hay en cargo de gobierno para rinca y dos listas aquí de Córdoba. Ese es lo cual asocié, el proyecto que mi mesa analicé completamente, y de hoy nos ha presentado un mayor programa, que no sea muy fácil. El proyecto que nos ha presentado más o menos por un millón florín. Nosotros tenemos cuenta que el tour es la lista de las escuelas aparte. Porque si me quedan diciendo que en España, ahora tengo el nombre de escuelas que quiero mencionar. Si me voy a ver la lista, me lo puedo hacer. Si me voy a ver la lista de SOS, tampoco me lo puedo hacer. Esto es nuestro programa de M.M.M.M.M., etc. En los dos locales comitarias de distraído, no de parte del Diretivo de Escuela, pero ahora voy a comenzar con el proyecto. Cuando yo creo que este proyecto, hay una garantía que tenemos que financiar total. Esto es un proyecto básico del proyecto en el Vallejo. Lo que pasa es el proyecto con nuestro propio proyecto, es una persona financiada por parte, o que hay otra parte, lo que hay que ganar, lo que hay que ganar, lo que no hay que ganar. Entonces, ahora que surge un problema, hay cosas más fáciles, en el objetivo de la escuela, y también que mínimo, que M.M.M.Mira y cosas que tiene un contexto más amplio, hasta el momento para comenzar el proyecto, como se sabe, que hay que tener fondos suficiente para llevarse, si no tengamos la situación, que no llegamos el torno, tener que tener cuidado y seguir todo, y no, 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 sino en el cuadro de diez años, cuando hijos han tanto, que no, no, sino en la ayuda de mi vida, así tenemos que poderte, para ab�arnos nuestras situaciones. Por lo que es el problema del mes, como ministro me preguntaba a base de una e-mail y pensaba que no me parecía que tenía apertura para que se sienta parte, o de cómo. ¿Puedo dar un plan como presentar el gobierno en el próximo junio? Si hubo un año de 23, por lo que hay una discusión sobre eso, hubo un año con una inversión total de 23, nuestra patria de más o menos un montante de ustedes, 6.3 millones. Entonces lo que nos ponemos tanto en el contexto, ahora puedes decir que construcción, entonces hasta el fin de casi 20 de julio, vamos a saber que el gobierno va a la vacancia del 25 de dezembro. Vamos a saber también que ya acaba el año que tiene cuenta que sea, significa que una inversión, quizás cualquier papel, no necesariamente es sumida también como la discusión. Especialmente la banda, no para que el proyecto se sienta aquí, pero para que tu rendes la patria de 6 millones, que tienes que tirar de la vacancia, para que no pruebas dos cosas u otras. Pero sobre la hora de mirar la inversión de 23, tanto como la visita 6, algo millones, 33% del montante está destinado a la escuela de la ACS. Pues, a mi parecer, ya sé que lo que me manda el vicepresidente también, que si está en la deliberación en la mesa, la única cosa que me sigue en acuerdo con él, es que todo lo que contribuye a la pena hoy, la escena de 4 luna, pero hasta que 5 luna, nuestro primer de anual de 2024, con el 33% del tiempo, que está más o menos 2,2 millones de forintes, mientras que mantiene un montante que es de mencionar, de 2 millones. Entonces, esto es de que va, para poder financiar. Para mi bien ver con la diversión de 6 millones de forintes de Sky, es proyecto aquí, de una manera fuerte, estaba de envolvido con él, como amigo de Frank Martírez. Basta ahí pasar, y con la entrada voy a buscar financiamiento de plan aquí. Entonces, vamos con la historia. Al contrario, un consejo, pero no un consejo negativo. A sobre inversión y tiempo ahí, no hay una placa, pero basada en este sistema, lo que trae es el hospital nuevo, que está atrás, entonces, se pone un montante adén para mantenerlo. Pero voy a pedir, nosotros también tenemos una suma, para ver qué capitales gastan, que tengo que pagar, ahora voy a hacer un proyecto a la Sina. Entonces, hoy una advertida, con esta tarjeta muy, muy alta, yo voy a hacer petición al gobierno de Coso, para no financiar la escuela aquí. Entonces, y dos, como digo, esta tarjeta es una planta muy grande, tengo un dinero en el sentido de inversión, y el tiempo hay aquí, no viene con inversión, cuando suplice 6 millones. Entonces, hace 6 millones ahí, ahora voy a mirar, esto cubre, ahora aquí, el tercer minuto será 26 millones. Entonces, hace un millón financiero. El cambio de papia, en 23, 385 millones, 24, 1,8 millones, 25, 2,2 millones, de 26, 1,6 millones. Es un millón financiero, porque si no está así, le saca 6 millones, y hay aquí, en otro año. Entonces, también, un otro punto, un fuerte momento, como ya está, la escuela aquí, el proyecto aquí, el proyecto aquí, la fundación, la Bisa, con el consejero gobierno, el edificio que tengo que traer, es un edificio de gobierno. Entonces, en este caso, no hay un problema, de cómo, si no tiene el terreno de ERPAC, entonces, en la cuestión de 1992, la decisión que tengo que tomar, el ERPAC, que no tengo que pagar, hay un simbólico que trae, de un solo. Consequentemente, el gobierno, es más fácil para traer, de una abierta, o pedir, obstruir, el señor, que tiene un edificio, que tiene un terreno, que tiene que usar, el ERPAC, que está todo. Y no está bien de acuerdo, que el edificio está de gobierno. Otro punto, la escuela aquí, a tener en cuenta, el cierto aspecto, por ejemplo, de este nombre. Uno y no, el único problema, que tenemos, de una escuela, que no está aquí, probablemente, la mayoría de las escuelas, que tienen dos problemas cardinales. O, la escuela de un barrio, de un sitio, de un sucoo, y de dos, de un arrastre, que no está adecuado. La escuela aquí, la escuela, lo invertir con la zona planilla, lo invertir con la zona planilla, antes de un edificio, voy a inversión inicial, porque quizás, por lo largo, para sacar, ni gasto menos, para pagar, ahora tengo que pagar, corriente. Entonces, ahora es bueno, usa la zona planilla, solamente para iluminar la escuela, y, puede poner bien, como una escuelas, y de una zona planilla, la manera de ver que hay, que también hay que invertir también. En el barrio, también, el barrio, como una escuelas, el panel está bajando el gasto, y para una escuela es ideal para llevar a la escuela no te supo. Pues, resumir, tengo espacio para la barca, debe depender naturalmente del gobierno y también de arcasias, que no es grave, según mi, tu costo por tu costo posible para encontrar un orcán dentro de una glass de agua. Gracias.